¿Cómo haré para verte conmigo? No sé. Feride no se veía bien anoche. Parecía asustada. ¿Quién no lo estaría? Debería ser más sutil. ¿Por qué estás ayudando a esta chica? Ya te lo dije. Tenemos cosas en común. ¿Eso pasa cuando se ama o se quiere venganza? Pues amor no es. ¿Ah, sí? El Tuncal que conozco haría lo posible por acostarse con una chica así. ¿Qué fue lo que cambió? Sí lo haría. Pero no quiero. Buen día. Buen día. ¿Quieres un café? No. Hoy es el gran día. ¿Estás lista? No sé. Serás asistente de Atez. Nos conocimos en Estambul. Sí. Te fuiste a Estambul cuando dejaste Ankara. Y me salvaste la vida. ¿Qué? ¿Lo hice? Después de una junta, Atez cruzaba una calle, se iba a subir a su auto y por ir distraído, Casi lo atropella un camión. Entonces la amable Feride me dejó del brazo. Me salvó la vida y estoy en deuda con ella. Y él quiere devolverle el favor a quien lo salvó. Y por eso, tú eres su asistente. Eres como mi mano derecha. Confío en ti. Cuando supiste sobre la sociedad con los Gozan, dudaste, pero entraste. No tenías a dónde ir. Y a pesar de que Nate aceptaste trabajando. Esperen. ¿Hay que decir todo esto? Sí es necesario. No entiendo. Estoy muy confundida. No puedo hacerlo. Todas estas mentiras y juegos. No, no puedo. Oye. ¿Cómo que no puedes? ¿Te estás arrepintiendo? Es que no puedo decir todo esto, Tung. Además, no creo que funcione. No van a creerme. No estoy segura de esto. Feride, ellos te han difamado. Hablan a tu espalda. Ellos van a... Lo sé. Sé lo que van a hacer, Tung. ¿Crees que no lo sé? Tengo miedo, Tung. Tal vez no fue Ilul. Y si tal vez solo fue una coincidencia. No puedo pensar. Estoy confundida. ¿Sabes qué dijo Ilul sobre el collar de perlas, Feride? ¿Collar de perlas? Sí, ese collar. De alguna forma, Kuneit se dio cuenta. Eilul dijo que te vio cuando se lo vendiste a un joyero. Y que obtuviste mucho dinero. Entonces, ella lo recuperó. ¿Ves? De nuevo te hizo quedar mal con Kuneit. ¿Cómo puede existir gente tan mala? Ay, Feride. Mientras tú estás aquí perdiendo el tiempo, Ilul te sigue avergonzando. Kuneit piensa... que no tiene su honor. ¿Cómo supiste? ¿Quién te lo dijo? Eso es lo que menos importa. Si no me crees, ven, habla con él. Feride. Feride. Ya deja de tenerte lástima. Mira, esta es una buena oportunidad. Ve con Ates. Oigan, ¿ya podemos irnos? No vivas como los demás quieren, Feride. Vive como tú lo desitas. Tienes una oportunidad. Es tu decisión. Vienate, salgamos de aquí. ¿Y Feride? No sé. ¿Ella no viene? Como quiera. Vivirá la vida que alguien escogió para ella. Compadeciéndose. Lista de contactos. Una. Espero que no tarde. Señor Kuneit, bienvenido. Su mesa está lista. Kuneit. ¿Hola? ¿Nasiré? Espérame. Dame un momento. Hola. Feride. Hija. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, hija? Sí, bien. Quería preguntarte. ¿Kuneit sabe algo sobre el collar de Perla? Es que el hombre... Le dijo a Kuneit que se lo vendía un joyero. Hija, todo eso es por mi culpa. ¿Qué dices, Nasi? Escucha, ahora no puedo hablar. Luego te digo. ¡Qué mal se va a casar hoy! Aquí está su mamá. ¿Qué mal se casa? Sí. Qué buena noticia. Espero que sean felices. El señor Osman volvió a causar problemas. No deja que nadie sea feliz. Peride me despidió. También corrió a la señora. Lastima a todo el mundo. Es como un diablo andante. Alguien debería detenerlo, pero... De acuerdo, está bien. Yo te llamo después. Está bien, hija. Muy bien. Y tú cuídate, por favor. ¡Suscríbete al canal!